... Nosotros nos encontramos en el sector del Chasqui, esto está ubicado en la provincia de Cotopaxi. Para contarles cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Como ven, hay gran cantidad de tierra que impide que los vehículos se trasladen de un lugar a otro, ya que los manifestantes han puesto estos bultos de tierra. Como vemos, a esta hora de la mañana los vehículos están tratando de poder circular por un costadito de esta calle donde nosotros nos encontramos, de esta avenida, la troncal de la sierra. Por recalcarles que nosotros veníamos desde la capital y a la altura de Tambío, a la altura de Aloak, podemos decir que está completamente despejada la vía. No obstante, llegamos hasta este lugar y ya nos encontramos con el paro de los indígenas. Hace un momento estaba por aquí Leonidas Isa, presidente de la Conalle, y estuvimos conversando con él y estuvo diciendo sobre las movilizaciones, si es que son momentáneas o si van a ser indefinidas, y esto fue lo que vimos. Veamos a continuación. Tres cosas en este momento hemos dicho. Movilización nacional, movilización en los territorios, y movilización de manera indefinida. Si el gobierno nacional el día de hoy, de estos 10 puntos, prioriza, saca y dice, señores ecuatorianos, hemos resuelto esto, 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 entonces la movilización se levantará. Si no tenemos respuesta, la movilización es indefinida. Y quiero decir a los hermanos quiteños, el movimiento indígena jamás ingresó en el 2019, como ahora está pretendiendo el alcalde Guarderas, que va a poner muros para que no ingresen los indígenas a Quito. Fueron los ciudadanos quiteños quienes levantaron. El movimiento indígena lo único que hizo es complementar y defender de la violencia que instalaron. Además señalaba que según el reporte que él tiene, hay algunas vías en algunas provincias del país que están cerradas, como en la provincia de Bolívar, como en la provincia de Chimborazo, en la provincia de Pastaza. Son 10 puntos los que ellos piden, como ya lo escuchaban, que se retroguen, según lo que nos comentaba Leonidas Isao, también lo decía ayer en la rueda de prensa. Uno de esos es el congelamiento del combustible, de la gasolina extra, en 2 dólares con 10 centavos, del diésel en 1 dólar 50. Y además también señaló que hubo una confusión en el comparar los precios de las gasolinas internacionales con la de Ecuador. Como vemos, a esta hora de la mañana se registra gran congestión vehicular en los vehículos que quieren venir desde Pichincha y que quieren ir hasta las provincias de la Sierra Centro, como son Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua. Era la noticia que nadie quería escuchar. Los precios de la gasolina a nivel nacional alcanzaron un promedio de 5 dólares el galón. La media en el precio ha aumentado 19 centavos en solo una semana y las expectativas no son alentadoras. Hasta el fin de año yo creo que vamos a estar luchando con esos precios bastante elevados. Según este experto, la alta demanda de gasolina por el inicio de los viajes de verano y otros factores siguen afectando el precio que pagamos. También asegura que las refinerías están concentrándose en producir el diésel que se utiliza en los equipos de las granjas y para transportar los productos a tiendas y supermercados. Y con ello... Todo está subiendo porque está subiendo el precio de gasolina. Y quienes tienen que inevitablemente utilizar su vehículo han tenido que ingeniárselas para poder ahorrar dinero. ¿Con cuánto llenabas el vehículo antes? Con 50. ¿Y ahora con cuánto lo llenas? Alrededor de 70. ¿Qué otras estrategias estás utilizando? No usar tanto el carro y salir a lugares puntuales. Por ahora los hogares siguen haciendo ajustes para acomodar los gastos del combustible en sus presupuestos. Y también estamos pagando más por la energía. Según la Oficina de Estadística Laborales, los costos aumentaron 3.9% de abril a mayo, un 35% más al compararlo con el año pasado y la tasa más alta en 40 años. Según el experto petrolero, en los años 1973 y 79 hubo una crisis similar a causa de la gasolina, lo que fomentó compartir vehículos o carpool, pero que hoy es diferente. Una ventaja que tenemos hoy en día, que no existía en ese entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer en su casa. Gracias por ver el video.